Yo estaba en una escalera y mirar cielo Entonces vi algo, me quedé como el hielo Cada vez más acercaba, pero no lo desciflaba Las piernas me temblaban y mi cabeza pensaba Pensaba que es esa cosa que viene hacia aquí No sé, pero sea lo que sea, sé que me tengo que ir Ya estaba al lado mía, entonces noté como me poseía Y mi cuerpo hacia la nave subía, cuánto miedo tenía No era capaz ni de tragar saliva Poco después les supliqué por mi vida No me maten por favor, haré lo que me pidan Les entregaré mi fortuna, espero que se despidan Entonces me miró uno y me sirvió una copa Él mi cabrón, me quería quitar hasta la ropa Y se cayó el huevo kinder Del otro bolsillo yo le saqué el grinder ¿Qué es eso? te preguntamos Es para picar Y lo otro Simplemente es para fumar No sabemos qué es eso Yo os voy a enseñar, estos son los pasos Coge un boli y apuntar Se saca tallo y papel y se pone en la mesa Cogemos un cocoyo de grinder sorpresa Lo echamos en el grinder y lo picamos Trae el tallo Johnny que lo alineamos Tú trae el papel, sí Y lo rulamos Ve y ya está hecho, ahora no lo fumamos Para que lo sepáis, esto es gran caramelo Toma, fuma y el hijo puta empieza a toser Ten cuidado, qué buen morado Vas a coger, qué sensación es Como si me diese un poder Fuma hermano, verás cómo te vas a poner Joder, no me acuerdo Ni de lo que hice ayer Estábamos en su estela rodeado de estrellas El humo, nuestras huellas ¡Vaya tela! Con el morado Empecé a improvisar Y ellos me preguntaron ¿Esa música es de verdad? Y entonces aguzar los oídos y escuchar Se trata de decidir lo que quieres escribir Y luego exhibir así Jugando con vocales en las instrumentales Apartando de tu camino a rivales Ya estás que te sales con tus rituales Como juglares, componiendo rimas espectaculares No pares, tampoco vas a poder parar Esto es como una droga Si entra, no saldrás jamás De esta no escaparás El rap te atrapará En sus redes, como apeces Como jueces, como paredes Así que no te enredes Porque puedes si no quieres Bueno señores, espero que me añoren Tengo que volver a mi país Y salir de este mundo de colores Y seguir haciendo bellas canciones Quiero que volvamos a coincidir en las mismas situaciones Nos vemos, cabrones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!